Martí Batres, jefe de gobierno, pide a los habitantes de la Ciudad de México estar tranquilos con la aprobación de la reforma en materia de propiedad privada, pública y social, cuyo decreto fue publicado en la Gaceta Oficial. Afirmó que los bienes de las personas están debidamente protegidos por la Constitución local y federal. El patrimonio de la ciudadanía no corre ningún riesgo, ningún peligro. Por el contrario, ahora está todavía más protegido por las leyes locales. El dictamen aprobado dice, respeto a la propiedad en los términos, en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El texto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, protege la propiedad privada, protege la propiedad pública y protege la propiedad social. Y Martí Batres aprovechó las redes sociales para aclarar algunos puntos de esta reforma. No modifica el régimen de propiedad en esta ciudad. Fue votada por unanimidad, incluidos partidos de oposición. Empató con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Federal, protege la propiedad privada, pública y social. No hay ninguna facultad adicional del Estado para intervenir en materia de propiedad. Los bienes de las personas, sus casas u otro tipo de propiedades están debidamente protegidos. Finalmente, lo aprobado solo homologa al texto local con el federal. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre esta reforma a la propiedad privada en la Ciudad de México? Con uno, Juan Rivas informa. La pregunta es, ¿está en riesgo la propiedad de mi casa después de la modificación al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se eliminó el concepto propiedad privada? Según especialistas, no, pues el dueño de un inmueble seguirá protegido por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eliminar el término o concepto de propiedad privada de primera instancia puede generar muchas suspicacias. Pero, inmediatamente después, el artículo 3 de la Constitución, la nueva redacción, determina que va a estar regulado, protegido el sistema de propiedad en los mismos términos que el artículo 27 de la Constitución. Entonces, están haciendo un homologamiento. ¿Qué quiere decir? Que la nueva redacción que impera hoy en la Ciudad de México dice que se va a proteger la propiedad privada en los términos de lo que habla la Constitución Federal. Tampoco hay nuevas causales de expropiación. Todo se rige con base en la Constitución Federal, cuyo artículo 27 destaca. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Otro tema, por ejemplo, del 27 constitucional que ahora se vería en la Constitución de la Ciudad de México es el que se hable de las expropiaciones. Y te digo por qué lo mencionan. Punto número uno, porque en efecto en el 27 de la Constitución Federal se habla de que se puede expropiar siempre y cuando lo que se busque es un bien mayor. Es decir, cuando se tenga que favorecer a la colectividad, pues por supuesto que proceda una expropiación. Por ello sugieren no creer en información falsa. De momento yo les diría, estén tranquilos. No es un cambio que sustantivamente implique el detrimento de la propiedad privada. No están suprimiendo la propiedad privada. No hay un riesgo de que pierdan su inmueble, por ejemplo, su propiedad. Así de buenas a primeras. De buenas a primeras no, no lo hay. Evidentemente si hay una causa de utilidad pública, pues se puede aplicar. En el Congreso de la Ciudad de México, los diputados del PAN, Diego Garrido y Andrés Ataide, confirmaron que la modificación a la Constitución local cuenta con un candado para que la propiedad privada se respete en términos del artículo 27 Constitucional Federal. Con uno, Juan Rivas. Gracias.